¿Quién necesita aprender a nadar cuando se tienen flotadores? Ahora hazme una pirueta de 360 grados estilo mariposa. Y dijeron que no tengo mamá porque soy adoptada. Ah, no les hagas caso, Sonia. Solo intentan hacerte sentir mal porque te tienen envidia. Y eso es lo que me dijeron. ¿Quién fue el puto? ¿Qué? ¿Cómo que no venden chili dogs en el comedor? ¿Qué es esto? ¿La prisión? ¡Eso! Me temo que su sistema educativo es demasiado básico como para cumplir con nuestros estándares. Y más aún si es la hija de la última forma de vida perfecta. Hm. What's up, bitches. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Sonia? ¡Dentro de la casa no se corre! Hm. Perdón. Tu desastre, tú lo arreglas. ¡Oh, rayos! Luego metes el gusanito dentro de la montaña. Ajá. Para finalmente apretarlo lentamente y... ¡Listo! Procura siempre apuntar a la cabeza. Solo así te asegurarás de que no se levante. Ajá. 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 Gracias.